Un trabajador de la industria manufacturera es despedido injustificadamente. Acude a tribunales y gana, por lo que su patrón debe pagarle 1.200.000 pesos. Sin embargo, al hacer el cálculo del impuesto sobre la renta, le retienen 200.000 pesos. El trabajador acude a Prodecom para pedir apoyo y se demuestra que el pago no debe tener un tratamiento de salarios, sino una indemnización. Con ello, la tarifa de impuestos sobre la renta que se aplicó de un 26% se redujo al 3%, con lo que el trabajador obtuvo una devolución de 170.000 pesos. En los últimos meses, Prodecom ha obtenido sentencias que han implicado un ahorro en el pago de impuestos sobre la renta para los contribuyentes que recibieron salarios caídos. En Prodecom hemos obtenido diversas sentencias favorables para los pagadores de impuestos, en las cuales, después de llevar un juicio laboral, los contribuyentes tienen un fallo favorable en el que se les reconoce el derecho para obtener el pago de salarios caídos, derivados de la separación injustificada de esta relación de trabajo. Con esta estrategia legal, Prodecom demuestra cuál es el verdadero tratamiento fiscal para los salarios caídos. Contrario a lo que sostiene el SAT, los salarios caídos no pueden ser tratados fiscalmente como salarios ordinarios, ya que los salarios caídos no se reciben como una contraprestación de las labores diarias que llevan a cabo los trabajadores, sino que derivan de una condena de un fallo laboral precisamente por el despido injustificado al que fueron sujetos. El director general de Representación Legal y Defensa, José Barba, informó que la defensa social de la Procuraduría trae beneficios económicos para los pagadores de impuestos. Al aplicar el tratamiento fiscal de un pago por separación a los salarios caídos, logramos demostrar que la tasa de tributación del impuesto sobre la renta es menor a que si se trataran fiscalmente como salarios ordinarios. Esto trae como consecuencia que los contribuyentes puedan solicitar en devolución el impuesto que fue retenido en exceso por su patrón. Prodecon informó que los contribuyentes a quienes se les hayan pagado salarios caídos pueden acudir a las 35 oficinas situadas en todo el país, llamar al 01800 611 0190, usar el servicio de chat, correo electrónico o las nuevas oficinas virtuales en Puebla y Chihuahua para que reciban asesoría sobre si la retención del impuesto fue correcta. Prodecon!